Si me ves por la calle podrías pensar que tengo algún tipo de retraso mental Si me ves por la calle podrías pensar que tengo algún tipo de retraso mental Y no, y no, y no, estarías del todo equivocado Y no, y no, y no, estarías del todo equivocado Si me ves por la calle podrías pensar que tengo algún tipo de retraso mental Si me ves por la calle podrías pensar que tengo algún tipo de retraso mental Y no, y no, y no, estarías del todo equivocado Y no, y no, y no, estarías del todo equivocado No, y no, estarías del todo equivocado